Como ella, hay miles de personas sin hogar en toda España. Personas desvinculadas de la sociedad, desconectadas. Un aislamiento que les hace invisibles a los demás. Una realidad que se hace más dura en el caso de las mujeres que lo padecen. Necesitamos recuperar la conexión entre todas las personas, sobre todo con las más vulnerables, y poner en marcha una red de oportunidades, de recursos y habilidades que les incluya e integre. Todos, comunidad, familia, vecinos, poderes públicos, podemos formar parte de esta red solidaria que les ayude a recuperar su dignidad y sus derechos. La mejor red de apoyo la podemos construir entre todas las personas. Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura. Nadie sin hogar. Bueno, buenos días a todos. Gracias otra vez por estar aquí, por venir, por acompañarnos. El Señor nos está brindando un gran día. Un día que nos muestra la realidad de este sitio y del que tenemos que sacar al final una serie de conclusiones. La vida de esta gente es así. Entonces, como cada año desde Cáritas 10 es sana, de Getafe nos sumamos a la participación en la campaña Nadie sin hogar, organizada por Cáritas Española en colaboración con más entidades y plataformas de la red Personas sin hogar. El lema de este año, comparte tu red, quiere sensibilizar del papel tan importante que tenemos toda la ciudadanía para evitar las desconexiones que las personas sin hogar tienen con la sociedad. Queremos interpelar directamente a cada persona y a cada comunidad con el siguiente lema. Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura. Esta propuesta nos invita a la acción. Necesitamos cambiar la mirada y el compromiso hacia esta realidad que cada vez viven más personas para hacer posible establecer las bases de un nuevo bien común para toda la sociedad. Las personas que viven en situación sin hogar sobreviven desvinculadas de la sociedad, aisladas. Como seres independientes necesitamos recibir y dar. Necesitamos formar comunidad. Comportándonos como red, compartiéndola, nos permite intercambiar historias, habilidades y recursos. Encontrando espacios de acogida y acompañamiento en el que poder participar todos para conseguir transformar esta realidad. Como iglesia en salida necesitamos trabajar de forma coordinada e integral con las administraciones públicas, con otras organizaciones, con los vecinos, con el conjunto de sociedad y así ofrecer una respuesta integrada e integradora que las personas en situación sin hogar necesitan. Gracias a todos. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, les digo también por la cadena de agradecimientos, ¿no? Por estar hoy aquí, un día un poco, bueno, pues lluvioso, ¿no? Pero para nosotros es muy representativo poder estar hoy aquí, ¿no? En las salinas porque la verdad es que cuando ves, ¿no? Las complicaciones de vivir en un lugar como las salinas, pues comprendes mucho más, muchas más cosas, ¿no? Gracias a nuestro obispo Ginés que nos acompaña, César, pero en especial quiero dar las gracias a Jocelyn por acompañarnos hoy aquí, ¿no? Porque ella hoy pone rostro a una realidad que le afecta a muchas personas. Y no es fácil, lo de poner rostro no es fácil. Con este acto de hoy arrancamos la semana de la campaña confederal de Nadie sin hogar. El objetivo es el mismo de todos los años, ¿no? Que toda persona y familia pueda disfrutar de un hogar digno y adecuado, de modo permanente y en paz. Para Caritas un hogar es mucho más que el ladrillo y el techo donde vivir, ¿no? Tener un hogar, pues permite tener un espacio físico, no son la vivienda, sino el entorno asequible alrededor de la vivienda donde las personas pueden desarrollar su proyecto de vida. Donde pueden establecer relaciones en el vecindario, en la comunidad y donde pueden ver garantizados todos sus derechos humanos. Sabemos que cuando la vivienda no está garantizada sigue una cadena, ¿no? De vulneración de los derechos, el empleo, todo el tema de la formación, la educación, la participación, la salud, la protección social. La dificultad de acceso y de sostenimiento de una vivienda digna y adecuada afecta a muchas personas en nuestra diócesis. Esto provoca que muchas de ellas tengan que vivir en espacios públicos, tengan que vivir en la calle, en viviendas inadecuadas, inseguras, inapropiadas o en arrejamientos colectivos de instituciones como la nuestra o de otras instituciones públicas y privadas. De este tipo de dificultades de no tener un hogar, nos pueden hablar las muchas personas que acogemos cada año en nuestro centro de personas sin hogar de San Vicente de Paúl, en Aranjuez. Nos pueden hablar de la dureza, de lo que significa vivir en la calle, las miradas, el rechazo, el miedo, la inseguridad permanente. Durante el 2022, Cáritas, en toda la confederación, todas las Cáritas diocesanas, atendieron un total de 39.487 personas en situación de calle. En diocesana de Getafe, en lo que llevamos de 2023, un total de 340 personas han pernoctado en nuestro centro de Aragüe. Para muchas de las mujeres que acompañamos a diario aquí en Las Sabinas, donde nos encontramos hoy, tener un hogar supondría descansar bien por las noches cuando empieza a llover a mares. Supondría no tener miedo en el cuerpo y tener que salir en mitad de la noche con sus niños a puestas. Tener un hogar supondría poder abrir el grifo del agua y beber, o bañar a sus hijos sin garrafas y sin botellas de agua. Llevar a sus hijos andando a la escuela, en un día como pueda hacer hoy o otro, con sol poder ir al parque, más cercano de su casa. Y no vivir rodeados de escombros y basura. Para las familias que acuden a diario a nuestras caritas parroquiales, a las acogidas de nuestras parroquias, tener una vivienda asequible y sostenible supondría poder acostar a sus hijos en la cama de su habitación. Que pudiera hacer los deberes en su escritorio. Supondría dejar de pagar precios abusivos por una habitación en la que tiene que dormir toda la unidad familiar. No tener que convivir con personas extrañas o que no conocemos mucho. Y poder empadronarte sin tener tantas dificultades en la gestión de explicar dónde uno vive. Cada vez más personas viven hacinadas en pisos compartidos, en nuestra comunidad, en nuestra diócesis. Del total de personas que acompañamos en lo que llevamos de 2023, el 57% de ellas viven en régimen de alquiler, presentando grandes dificultades para hacer frente a los gastos de su vivienda y sufriendo la inseguridad permanente de no saber si el mes que viene hay noto de pagarla y si va a poder tener vivienda. Un 24% reside en habitaciones alquiladas o de realquiler. Y algunos tienen que ser acogidos por familiares, por amigos, por otras personas, al no poder ni siquiera pagar el precio de una habitación de alquiler. Desde Caritas Getafe hemos aumentado en un 55% las ayudas para la cobertura de necesidades básicas en el entorno de la vivienda. Para que os hagáis una idea, pasando de un presupuesto de unos 22.000 euros aproximadamente, lo que llevamos de fecha hasta hoy vamos por unos 41.000 euros de ayudas. Frente al sinogarismo es necesaria una respuesta de toda la sociedad en su conjunto. Una apuesta de las administraciones públicas que tienen competencia en la materia de vivienda pues para garantizar el acceso a ese derecho. Entre las propuestas que Caritas y otras instituciones van lanzando es necesario el desarrollo de una ley autonómica que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada en nuestra comunidad de Madrid. Que se incremente el parque de vivienda pública, de emergencia social, implementar programas recogidos en los planes estatales de vivienda, agilizar procesos de realojo de las personas que se encuentran en zonas de infravivienda como en la que estamos hoy. Se están dando pasos, pero aún así es necesario empujar que realmente todas las personas que se encuentran en infraviviendas puedan tener esa vivienda. Y fortalecer los recursos de atención para la emergencia. Las instituciones como la nuestra, desde nuestra responsabilidad y de nuestro papel subsidiario, también tenemos que seguir trabajando día a día en el acompañamiento de estas personas. Poniendo a disposición todos los recursos y los medios que podamos. En este curso también Caritas hace una apuesta por seguir apostando por recursos para alojamientos y está en breve la apertura de un nuevo piso de acogida para familias monoparentales como el que vive Jocelyn, que ahora también ella va a poder contaros un poco su experiencia. Por último y no menos importante, el papel de toda la sociedad en su conjunta como tejedoras de redes, de redes que sostienen a las personas y como dice nuestro Papa Francisco, que impidamos que nadie se quede atrás. Es necesario abrir los ojos, comprender las distintas realidades que se enfrentan muchas personas en situaciones de sin hogar, acabar con los prejuicios y con la discriminación. La dificultad de no tener un hogar nos puede llegar a cualquier persona en cualquier momento. Esto no es algo ajeno que no nos pueda suceder a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante lograr que este derecho humano a la vivienda sea una realidad. Y nada, os dejo con Jocelyn, yo no quiero quitar más tiempo de que ella pueda apuntar, porque cuando uno ve el rostro pues también comprende muchas más cosas, ¿no? Y bueno, también es verdad que estés con nosotros y yo te dejo que tú nos cuentes un poco pues lo que tú quieras contar. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, como decía Noelia, estoy en un piso recogido ahora, pero anteriormente alquilaba una habitación, compartía la habitación, la compartía con dos chicas más. Y bueno, yo tengo una hija de 7 años, me alquilaba la cama. Pero bueno, sí, en el piso éramos aproximadamente 10 personas viviendo. Es un poco difícil que estaba embarazada. Que si busqué una habitación más cómoda, sí la busqué, pero lamentablemente no fue posible encontrarla porque te piden, o sea, nómina, un trabajo, papeles que lamentablemente no tengo, porque bueno, hace poco que estoy aquí. Bueno, después de que nació mi hija, quise poner una cuna. Me cobraron, me aumentaron 50 euros más por la cuna, por poner una cuna. Pero bueno, es muy difícil, lamentablemente. Como dije, yo llegué acá embarazada con mi hija de 7 años. Obviamente no pude encontrar trabajo porque estaba embarazada. Después de un cierto tiempo la trabajó en la oficina, me comentó con Cáritas, me disemina ahí, me ayudó. Y bueno, pero yo a lo que quiero llegar es que lamentablemente no es para una madre soltera. Creo que en general no es fácil alquilar un piso aquí, más si no, no estoy documentado, lamentablemente. Ahora, gracias a Dios, a Cáritas, mi hija tiene la comunidad que necesita, mi bebé también. Siguiente, tenemos un proyecto en este primer piso, con los documentos, con tener un trabajo, independizarnos después de cierto tiempo. Pero también es complicado porque también nos piden ya nóminas de nuevos documentos, que es muy complicado también. Pero bueno, esta más o menos es mi historia. Un poco resumida, pero no me voy a quedar toda la tarde acá juntando, porque podríamos estar todo el día. Pero nada, muchas gracias. Como le dije al extraje, Manuel, siempre puede estar agradecido y ojalá el día de mañana, cuando me pueda interpretar, pueda retribuir un poco de todo lo que estaba haciendo. Por nosotros. Muchísimas gracias, Yoselin, por tu generosidad, por habernos grabado tu testimonio, porque no es fácil, ¿no?, abrir la historia de cada uno y las mochilas. Y como decía Anabel, al final aquí lo que queríamos es mostrar los diferentes tipos de sin hogarismo. Porque cuando oímos personas sin hogar, yo creo que directamente la imagen que se proyecta en nuestra cabeza es la persona que está en situación de calle, lo que mal llamamos los vagabundos, que están en esa situación. Pero no es solo esa realidad, es una de ellas. En nuestra diócesis no es de los principales problemas que tenemos o que se afirmen. Es más la historia de como Yoselin o como la que vamos a ver en un momento antes de haber pasado. Estamos en Ginés con una de las pílulas de calidad que grabamos de una de las personas que estuvo alojada en el albueno. Yo he venido aquí porque he tenido problemas en mi país. Mi padre ha tenido un partido político que estaba contra el gobierno. El gobierno ha enviado a la gente para matar a mi padre. Por eso que me fui para venir aquí, para que España pudiera protegerme. Por eso que yo he pedido asilo político. Para salir de ahí, yo he sufriendo mucho, mucho por mi camino. Yo he cogido la partida para viajar hasta Málaga. De verdad, yo he rezado a Dios antes. Antes fue que hay un montón de gente. Todos los días la gente está muriendo ahí. Todos los días, todos los días. De verdad, un montón de gente. Yo, cuando yo había cogido la partida hasta Málaga, yo había hecho 15 horas el mar. Cuando estaba en Málaga, tres meses con la Cruz Roca. Es un hotel que está muy cerca de la playa. Y luego la Cruz Roca ha abierto mi caso, el gobierno. Y luego me ha enviado aquí en Málaga con una asociación que se llama AXEN. Luego para llevarme en el albergue de Aranjuez. Caritas de Aranjuez me ayudan. La comida, a dormir, para estar tranquilo. Ellos también me ayudan para buscar trabajo. Para ganar mi vida y para ayudar a mi hermana que está ahí a llevar a mi hermana hasta aquí. Aranjuez es muy amable conmigo. La gente también. Las monjas todas son muy amables conmigo. Porque yo tengo problemas, yo estoy muy feliz, muy contento. Un problema, yo voy a hablar con ella, se llama Cristina. Es una buena persona. Cuando estoy hablando con Cristina, me recuerdo de mi madre, porque mi madre estaba como ella. Mi madre estaba muy amable, muy cariñosa. Es mi hermana de corazón. Estoy sufriendo mucho y estoy sacrificando para ayudar a la gente aquí también como estamos ayudando. Es normal, ¿no? Bueno, pues esta es otra historia más de la que vivimos cada día, con la que trabajamos cada día. Que la iglesia diocesana del sur de Madrid, pues trabaja y acoge cada día y acompaña a través de Caritas, de los compañeros. Y, como os decía, queríamos mostraros las historias a buenos rostros. Queríamos haber podido tener alguna persona de aquí, pero es más difícil por la situación que están viviendo. Y es normal. Pero bueno, agradecemos muchísimo a don Ginés, a quien pasó la palabra, que nos acompañe. Porque es la representación del trabajo de la iglesia en el sur de Madrid, del trabajo de la iglesia con las personas que están en situación de vulnerabilidad por la vivienda. Bueno, pues un saludo y una bienvenida a todos. Un agradecimiento muy sincero de haber venido hasta aquí y en el día de hoy. La verdad es que, escuchando a los que me han precedido en la palabra, sobre todo a Jocelyn, que pone el rostro a esta realidad de los sin hogar, yo creo que tendríamos que pararnos todos a pensar, cuando pienso en alguien sin hogar, ¿en quién pienso? Y, efectivamente, como decía Juanfer, pues pienso en aquellas personas que están en la calle, que duermen en la calle. Pero el sin hogarismo es mucho más. No solo los que están en la calle, que es una preocupación para la iglesia y creo que también para la sociedad, sino aquellas personas que viven en chabolas, que viven en coches incluso, y también aquellas personas, como hemos escuchado, que viven en situaciones infrahumanas, donde es un verdadero desastre y dolor ver personas hacinadas en pisos donde viven mucho más de la capacidad de un piso con un coste tremendo, alto. Pero ya no solo el vivir un piso, lo que decía Jocelyn, por poner la cuna de su bebé 50 euros más, sino incluso por empadronarse, por encontrar un lugar donde empadronarse. Voy a utilizar esta palabra, verdaderas mafias que cobran para poder empadronar a la gente. Y cuando uno ve esta realidad, que la vemos, que la vemos en el momento que vamos a cualquier parroquia, a cualquier ciudad de nuestra diócesis, uno piensa en mi situación, es decir, cuando estoy fuera todo el día, ¿qué gana tengo de volver a mi hogar? Cuando estoy fuera de viaje, ¿qué gana tengo de volver a casa? Cuando me encuentro cansado, me encuentro enfermo, ¿cómo quiero llegar a lo que es mío, a mi casa? Pues hay miles y miles de personas que no pueden disfrutar de eso, que disfrutamos una buena parte de nosotros. Por eso el derecho al hogar, el derecho a la vivienda, es un derecho inalienable, un derecho que creo que tiene todo hombre y que nosotros tenemos que defender y que procurar. Y como también han dicho antes, cuando hablamos del derecho a la vivienda, no solo hablamos a tener un edificio de ladrillos, sino que hablamos a tener agua, higiene, un padrón, como he dicho antes. Es decir, que no solo es una vivienda, sino una vivienda digna. Y esto es un derecho que tiene todo hombre, que tiene toda mujer y que nosotros tenemos que defender. Yo creo, conociendo un poco la realidad de este sur de Madrid, y no somos ninguna excepción, que uno de los grandes problemas sociales de hoy y de aquí es la vivienda, es la falta de vivienda y la falta de vivienda digna. Personas que vienen desde fuera con un poquito, me imagino, de dinero que habían guardado, pensando que aquí iban a encontrar la tierra prometida y se dan cuenta que en 15 días ya no tienen nada, absolutamente nada. Esto me parece muy grave. Yo quiero que estas palabras sirvan también de denuncia de una situación, pero no de denuncia para mirar a otro sitio o para quitarnos nosotros de en medio. Yo quisiera decir algunas cosas de las que nosotros hacemos en la diócesis, sobre todo a través de Cáritas, pero no solo de Cáritas, pero lo que me gustaría aquí decir es lo que quisiéramos hacer. Y no quisiéramos hacer para hacer más cosas o para quedar mejor ante los demás, sino porque nos interpela cada día. No es una casualidad que estemos hoy en Las Sabinas. Hemos querido estar aquí porque nos parece que es paradigmático, que es ejemplar esta situación, este barrio que está en medio de una de las grandes poblaciones de la Comunidad de Madrid, donde hay empadronadas más de mil personas que viven en condiciones inhumanas. Quiero decir por adelantado que me alegro profundamente de la iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid que va a poner a disposición de personas de este barrio 18 viviendas con un importe de casi 3 millones de euros para que puedan vivir mejor, para que puedan vivir bien. Sin embargo, no me puedo olvidar tampoco, no me puedo olvidar de las personas que van a seguir viviendo mal, de muchas personas que van a seguir aquí. Quiero decirles también que la diócesis de Getafe desde el año 2021 puso una queja ante el defensor del pueblo de España nacional y hasta el día de hoy, en 2023, final de 2023, todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Pero esto está aquí y creo que esto es importante. Por ejemplo, hablando de los sin hogar, de los que duermen en la calle, nosotros tenemos, lo hemos visto ahí también en la pantalla, un hogar de transeúntes, un centro de acogida en Aranjuez, San Vicente de Paul, que acoge a bastantes personas. Pero nuestra diócesis tiene casi 2 millones de habitantes. Y por tanto, nosotros estamos luchando y estamos buscando posibilidades de tener más centros de transeúntes. Y mucho más cuando se acercan estas fechas, se acerca el invierno y hace mucho frío y hay mucha gente que duerme en la calle. A mí no me gustaría desayunarme con la noticia en un periódico de que un pobre ha muerto en una calle por frío. Creo que esto no puede ser. Y nosotros tendemos la mano a las administraciones públicas, a las administraciones locales, para decir, vamos a trabajar juntos, vamos a tener nuevos centros de transeúntes, gente que vive en la calle. También quiero hacer referencia a los pisos que tenemos y que también nos gustaría que fueran más, de acogida a personas inmigrantes, incluso también a refugiados. Lo hace nuestra Cáritas, lo hacen los hermanos de San Juan de Dios. Hemos querido hacerlo nosotros también en Leganés, en el centro San Josafat, que en este momento estamos reconvirtiendo, porque sobre todo estaba pensado para los que venían de Ucrania y queremos que tenga también otras utilidades. Y después también trabajar y luchar para que se acabe ese hacinamiento. El hacinamiento de tantas personas que viven en una habitación y que son candidatas cuando no tienen dinero a pagar, pues a ir a la calle. Con esto tenemos que acabar. A mí me gustaría, a mí personalmente me gustaría que esta acción de Cáritas, esta acción de la Iglesia, fuera siempre no temporal, sino muy temporal. Es decir, que estas personas estuvieran muy poco tiempo viviendo bajo el techo de la caridad y que pudieran, con un trabajo digno, con unas condiciones dignas, como Jocelyn, pues vivir en su casa, pagar su alquiler, mantener a sus hijas y para eso, pues nosotros nos vamos a esforzar. Yo estoy seguro que son muchísimas personas las que quieren que esto ocurra, que no haya personas sin hogar, seguro que lo quieren las administraciones públicas, por supuesto, también nosotros lo queremos. Por eso yo, desde aquí, desde este barrio de La Salina y en esta jornada de Comparte tu red, yo quisiera hacer un llamamiento a todos para que no seamos sordos ni ciegos ante la realidad del sin hogar, del sin hogarismo. La Iglesia está dispuesta a seguir trabajando desde lo que tiene, desde lo que recibe, pero a seguir trabajando porque pensamos que la vivienda, el hogar, es un don y todos nos merecemos tener un don. Yo les agradezco nuevamente su presencia aquí, en este día tan lluvioso y en unas condiciones como las que en este momento estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martínez. Y bueno, abrimos un último de preguntas y si queréis preguntar a cualquiera de las personas que están en la mesa. La que estamos aquí, en esta capilla de la Paloma, me gustaría que nos contaseis cómo está la Iglesia aquí presente, qué es lo que hace la Iglesia o Cáritas en este poblado concreto de las Salinas. Pues está el párroco, quizás sea el... Me llamo Fernando Ramírez Puig, y llevo en esta parroquia 12 años. ¿Perdón? No, está... La parroquia es San Simón de Rojas en Parque Coimbra, que es evidentemente a la que pertenece este asentamiento. Desde siempre, bueno, salvo en la pandemia, se viene celebrando la Eucaristía aquí, en esta capilla que inauguró don Francisco, como habéis visto en la puerta de la entrada, en el año 1994. La que para la parroquia se hizo en el año 98. Pero ya desde entonces se venía aquí porque aquí efectivamente acudía gente que quería tener un pisito al lado del río. Lo que pasa es que poco a poco esa gente fue saliendo y vino pues toda esta gente que es la que ocupa ahora, ¿no? Muchas veces, efectivamente, buscando casa, buscando un hogar, se fueron, bueno, pues haciendo estas casas y todavía esta zona es buena porque tiene asfalto, bueno, tiene asfalto, tiene cemento en las calles, pero si vais al otro lado, que solo se accede desde la carretera, ahí no hay ningún tipo de asfalto. Entonces hay un asentamiento de chabolas que es lo que llaman propiamente la gente del río. Aquí el barrio lo llaman las sabinas, la gente habitualmente esto lo llaman el poblado y a esa zona la llaman el río. Diciendo que son dos zonas distintas. Entonces, aquí efectivamente contamos que habrá mil personas, quizás ahora menos, ahora menos porque efectivamente muchas casas se han concedido ya. A los que llevaban más tiempo, sobre todo, vamos, tenía gitana, si les ha dado casa a sentar la Comunidad de Madrid, pero efectivamente hay mucha gente, sobre todo musulmanes, ya os he dicho que enfrente está la mezquita, que es una cosa curiosa porque aquí los fines de semana se hacen actividades después de la misa, se hacen talleres para llevar los chicos, coordinar, bueno, años atrás se hizo hasta un equipo de fútbol, se organizaban competiciones de fútbol y efectivamente hasta se ha pedido permiso a los de la mezquita, porque es que la actividad es el domingo, no les dejáis venir a la iglesia, porque en la mezquita organizaron actividades incluso los domingos, pero esta gente que viene aquí, bueno, pues efectivamente acompañados desde la parroquia, pues nos acercamos a la mezquita y la mezquita nos dio el permiso para orar, yo con ellos desde que llegué a la parroquia no solo porque vienen a Cáritas sino porque también por ejemplo se han quemado dos chabolas en la zona del río pues allí me acerqué y bueno, pues hablando con ellos de que manera se les pueda ayudar y efectivamente una vez tenía hasta 150 dólares como acuerdo yo nos acercamos para darles y dice ¿a qué le damos 150 dólares? dije yo pues al patriarca y efectivamente pues al patriarca recibió el dinero para administrarlo entre los chicanos y ahora que efectivamente hay mucha gente que se ha salido y que le han dado otra casa pues cuando me he acercado y he visto la realidad porque en el otro lado hay muchas chabolas muchas más chabolas tiradas y han puesto como una especie de valla que impide el acceso para que se pueda redificar pues efectivamente hay una familia que yo me acerqué y me dice no padre usted ya nos conoce porque cuando se quemó la chabola estuvo aquí y demás y bueno pues fue fantástico con lo cual la relación que hay pues a nivel de Caritas es ayuda se visita después hay una voluntaria de Caritas y gente de Caritas de la parroquia que está con un taller de alfabetización para chicos que vienen de fuera ¿verdad? agradezco la labor de Marta Capel que empezó desde Caritas ¿verdad? desde nuestra sede de Caritas donde ayudamos y nada más ¿qué más te puedo decir? si querés un portal ya sí sumado sumado a toda esa labor que hace la Caritas parroquia en la parroquia de estar también presente Caritas Giovisana tiene un proyecto que se llama Senderos que tiene yo diría más de 30 años en el que concretamente lo que se hace es también acompañar históricamente era el desarrollo de la mujer gitana ahora estamos ampliando también a la realidad que también tienen las sabinas que son también familias de origen magotí y demás musulmanas y bueno todo ese proyecto realmente eso no es acompañar es estar con ellas se hace todo un trabajo de lo que es el desarrollo personal para habilidades ampliabilidad trabajo con la familia con los menores pero sobre todo estar y escuchar y acompañarlas aquí donde viven sus preocupaciones sus miedos y en eso pues sí yo también agradecer la labor que ahora desarrolla Marbe que han desarrollado muchas otras compañeras durante estos 30 años y aquí seguiremos de una vuelta y mientras esto sea una realidad pues estará presente Caritas así que bueno pues conocía en una realidad perdón la última visita de la dana que tuvimos aquí y una de las personas nos comentaba que como dos una que se nos quedó embarcado que por un lado había dicho que tenía miedo cada vez que oía llover así su hija cada vez que oía llover así pues se echaba a llorar por el miedo de lo que había lo que había vivido por la dana y o sea que imaginaba lo que estaba pidiendo esa esa fe que hoy y y otra que se sentía como una rata porque cuando y es un vuelo y una persona con la dignidad pues se sienta así esta mujer decía que se sentía como una rata porque pues eso era igual en nuestra dana tal y como estaba su vivienda pues las inmercentes acudieron y hicieron algunos trabajos pero había cosas en las que se indicaba que no debía vivir aquí y y para achicar agua pues tuvieron que ser ellos quien sacara agua de la vivienda de imaginar estar ahí en sus viviendas así que bueno si me tendría la gracia bueno pues si no hay más preguntas muchas gracias insisto por venir ya veis que llueve fuerte muchas gracias y bueno pues ojalá que que estas campañas sirvan para concienciar de este problema y este problema tiene tiene rostro como hemos visto en las personas y también en estos lugares gracias ya